El verano se terminó La amistad que en el día empezó Por la tarde amor se volvió Bueno, bueno, bueno Cuéntanos, cuéntanos Si se portaba bien Cuéntanos, cuéntanos Si tu novio es bien A una fiesta me la llevé Y paseamos hasta las diez Y tomamos mucho refresco Él me dijo que le enlajejó La amistad que en el día empezó Por la tarde amor se volvió Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos si tendrá una hermana mayor Si a los engaños dieran premios Hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios Eso es historia, ya lo sé todo Claramente vemos que lo quieres Si lo extrañas no lo aceptaremos Date cuenta que no amas Trata de admitirlo Debes aceptarlo muy enamorada Estás No van a oír que lo digan No, no Ya ríndete de tus sonrisas de amor No insista más No diré que es amor No, no, no No pida más que lo digan No, no, jamás 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 que lo digan Nadie sabrá Hablaré de mi amor Fabulosa visión Sentimiento divino Baja y sube y vuela hasta celestial Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a ver Soy como un pastel luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver atrás Un mundo ideal Cada vuelta es sorpresa Un horizonte real Hay que seguir sin fin Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es Es un tesoro Que descubrí No es muy simple decir Que no hay más ¿Qué pedir? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia Tanto esplendor Te hace pensar Que yo No Necesito más Regalitos Así tengo miles Aunque a veces Aunque a veces no sepa que son ¿Quieres unos Sima Pops? Tengo veinte Pero yo En verdad Quiero más Yo Quiero ver Algo Especial Yo Quiero ver Una bella Danza Y Caminar Con los ¿Cómo se llama? A pies Solo nadar No es original ¿Por qué No tener Un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo dice? A pie Cuando miré Quiero explorar Sin importarme Cuando volver Al exterior Quiero formar Quiero formar Parte de Él Él É Él 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 Esta noche es para amar Todo listo está Y las estrellas resplandecerán Romance y rabiarán Yo sí quiero decirte Más como explicar La verdad de mi pasado jamás Te puede alejar No sé lo que guarda Quisiera yo saber El verdadero rey se esconde Muy dentro de su ser Esta noche es para amar Puedo compartir El destino Nos trajo hasta aquí Para revivir Y si al siente lo que yo En el corazón No hay más Que pueda yo pedir Que estar junto Mati Gracias por ver el video